¡No! ¡No! ¡Detenernos! ¡Ataquen con un cohete! ¡Cohetes colocados! ¡Emplazamiento de arma! ¡Ahí! ¡Arma desplegada! ¡Poned ahí una mina! ¡Mina colocada! ¡Pidiendo un dron! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Se han herido! ¡Necesito ayuda! ¡Control mental o matarte! ¡Papá! ¡Más allá! ¡Reposición 1! ¡Gracias! ¡Ya los veo! ¡Preparaos! ¡Centraos en ese blanco! ¡Apuntando! ¡Atacad! ¡Bien! ¡Han matado a nuestra masa! ¡Atacad! ¡Derribándolo! ¡Centraos en ese blanco! ¡El mío! ¡Apuntando! ¡Al suelo! ¡Escurra fuera! ¡Date ahora! ¡Ya han cargado la torreta! ¡Desplegad la torreta! ¡Torreta colocada! ¡Torreta! ¡Ahora! ¡Torreta de cohetes desplegadas! ¡Lalgo! ¡Granada! ¡Estos llevan escudos! ¡Se acercan enemigos! ¡Poned una mina! ¡Mina colocada! ¡Granada! ¡Poned ahí una mina! ¡Granada! ¡Granada! ¡Se han cargado la torreta! ¡Se han herido! ¡Se han caído! ¡Cuidado! ¡Se han salvado! ¡Estamos atravesando sus escudos! ¡Adelante! ¡Al cubierto! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Granada! ¡Adiós a los escudos! ¡Poned una mina! ¡Mina colocada! ¡Poned ahí una mina! ¡Mina colocada! ¡Granada! ¡Granada! ¡Esto será útil! ¡Ataquen con un cohete! ¡Cohetes colocados! ¡No os paréis! ¡Estamos avanzando! ¡No os paréis! ¡Estamos avanzando! ¡Despliegue un dron ayudante! Usando control mental ¡Adiós! ¡Ayuda! ¡La mina ha detonado! ¡Están presionando! ¿Qué hacemos? ¡Poned una mina! ¡Mina colocada! ¡Está pidiendo refuerzos! ¡Poned ahí una mina! ¡Mina colocada! ¡He perdido el control de un blanco! ¡Está casi cuando seguí a pedir! ¡El tronc los está cubriendo! ¡Está creando más de ellos! ¡No! ¡Ayuda! ¡Está pidiendo refuerzos! ¡Emplazamiento de arma! ¡Ahí! ¡Arma desplegada! ¡Está creando más de ellos! ¡Perdemos un tronc! ¡Están pidiendo refuerzos! ¡Torreta! ¡Ahora! ¡Torreta de cohecho desplegada! ¡Au! ¡Poned una mina! ¡Mina colocada! ¡Está cargando! ¡Está creando más de ellos! ¡Aaah! 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 ¡No pases! ¡Está repetido! ¡Recuperando! ¡Poned ahí una mina! ¡Mina colocada! ¡Poned una mina! ¡Mina colocada! ¡Voy a atacar! ¡Está creando más de ellos! ¡Está creando más de ellos! ¡Pidiendo un dron! ¡Aquí está creando más de ellos! ¡Suscríbete! ¡Aquí está creando más de ellos! ¡Los escudos! ¡Somos Presa Fácil! ¡Instrucciones! ¡Vamos! ¡Poned ahí una mina! ¡Mina colocada! ¡Poned una mina! ¡Mina colocada! ¡Voy a atacar! ¡Poned ahí una mina! ¡Mina colocada! ¡Poned una mina! ¡Mina colocada! ¡Detrás de eso! ¡Recibido! ¡Preparado! ¡Poned! 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 ¡Ataquen ¡Cohete! ¡Cohetes colocados! ¡Desplegad la torreta! ¡Correta colocada! ¡Alaciudo! ¡Ayuda! ¡Noslubia! ¡Vamos! ¡Esto será útil! ¡Despliego un dron ayudante! ¡Estamos atravesando sus escudos! ¡Adelante! ¡Tras la cobertura! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡En el sitio! ¡Tu mente es mía! ¡Está pidiendo refuerzos! ¡No perdemos un dron! ¡No perdemos nada! ¡No perdemos un dron! ¡A por ese! ¡Apuntando ya! ¡Centraos en ese blanco! ¡Recibido! ¡Apuntando! ¡La gente de coheces abatidas! ¡Ese está escudando a los demás! ¡Torreta! ¡Ahora! ¡Torreta de coheces desplegadas! ¡Cuidado! ¡Muzón! ¡Estos tienen que coger! ¡Se está lanzando un ataque! ¡Tienen nuestra masa! ¡Emplazamiento de arma! ¡Ahí! ¡Arma desplegada! ¡Recuperando! ¡La vida ha desplazado! ¡Me duele, médico! ¡Ajala! ¡Ajala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajala! ¡Ajala! ¡No, no! ¡¿Quién se ha ido por aquí?! ¡El viento, por cierto! ¡Vivió jefe! ¡No, ganaba! ¡El viento, por cierto! ¡Ven y viene! Pidiendo un dron ¡Masa, va! Esto será útil Échalos de ahí ¡Despejando el terreno! ¡No voy a aguantar más! ¡Este es un mal sitio, jefe! ¡Han matado a nuestra masa! ¡Aquí voy a necesitar corrupción! ¡Atáquen con un cohete! ¡Cohetes colocados! ¡Desplegad la torreta! ¡Torreta colocada! ¡Se ha caído! ¡Están lanzando! ¡Aquí va a necesitar una ayuda! ¡Te debo un esfuerzo! ¡Es un plan atrasada! ¡Aquí va! ¡Aquí va a necesitar! ¡Aquí va a necesitar! ¡Poned ahí una mina! ¡Aquí va a necesitar una mina! ¡Discórzalas! ¡Aquí va a necesitar! ¡Aquí va a necesitar! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Elevando! ¡Cuidado! ¡Comandante! ¿Estás bien? ¡Comandante! ¡He caído! ¡Largo! ¡Tira nada! ¡Voy a ponerte de nuevo el bien! ¡No te ríes! ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Usando control mental! ¡Torreta! ¡Ahora! ¡Torreta de cohetes desplegada! ¡Desplegando masa! ¡Has roto el control mental! ¡Has roto el control mental! ¡A por ese! ¡Confirmado! ¡Están presionando! ¿Qué hacemos? ¡Burns! ¡He perdido a un hombre! ¡Envía ayuda! ¡Estoy en ello! ¡Torreta de cohetes desplegre! ¡Vienen refuerzos! ¡Vengo para ayudar, comandante! ¡Motón! ¡Anequinarlos a todos! ¡Estas cosas malas! ¡Despliego un dron ayudante! ¡Ataquen con un cohete! ¡Cohetes colocados! ¡Emplazamiento de arma! ¡Ahí! ¡Arma de entrega! ¡Comandante! ¡Está bien! ¡Oh, Dios! ¡Está enferriando! ¡Tu mente es mía! ¡Comandante! ¡Está cerido! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Esto será útil! Barrera abajo. Es hora de integrar. ¡No se deshacer esto! ¡Nos destruirás! ¡Vamos! ¡El blanco! Están todos muertos. ¡Continuemos! ¡Ay! ¡Origen! ¡Elextia! ¡Nos existe! ¡Gracias! 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 ¿Y qué pasó después? La nave ya era nuestra. El Eterio y yo nos metimos en la red del mosaico. Hasta el último intruso de la tierra estaba bajo nuestras... bajo mis órdenes. El poder era... sorprendente. Con el mosaico bajo mi control, pude hacer que los intrusos se volvieran unos contra otros. No se rindieron. Murieron. Tras ordenarles que se matasen entre sí, dejé que su nave de mando cayera del cielo. Los nuestros desmontaron los restos que dejaron. destruimos todo lo que no pudimos aprovechar. Entendemos que usted adoptó un planteamiento extremo para ocultar sus ataques. No podíamos arriesgarnos a exponer las pruebas de los intrusos. Conservamos parte de su tecnología para estudiarla. Tenemos mucho que aprender de ella. El encubrimiento parece haber funcionado. Las zonas que no pudimos demoler han sido aisladas. Con el tiempo, serán borradas del mapa por completo. No quedan pruebas de la invasión de los intrusos. Nadie sabrá nunca lo cerca que estuvimos de la extinción. ¿Se sostendrá esta mentira? Controlamos los periódicos. Todo el que pudiera exponer la verdad ya está muerto o dentro de XCOM. ¿Y los infectados? No teníamos elección. Había que eliminarlos. Incluso, si hubiésemos podido curarlos a todos, podrían haber tenido recuerdos del ataque. Nos aseguramos de que fuese rápido e indoloro. Muy bien. ¿Y la... otra criatura? El Eterio rompió el vínculo una vez exterminados los intrusos. Su estado, ubicación e intención son... desconocidos. Entendido, agente. Eso será todo por ahora. ¿ joined the people tonight? ¿YE ELLER OUR PIS Sureists acompañarlos el vínculo de por aquí? ¿Y la gente está en el humilar? No sabemos lo que no dzieость Viele de sus actitudes